¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video, soy Mike Crack y estamos de vuelta en un 2.0 con el Pirata Jarrapata. ¿Cómo estás, Mike? Bueno, bueno, bueno. Oye, tú, ven aquí, ven aquí. Es que justo antes de empezar a grabar le he dicho que iba a hacer como que me da asco. O que teníamos que practicar eso para no quedar forzado. Espera, vamos a volver a hacerlo. ¿Qué pasa, Michael? Me ha dado bien, eh. Me ha dado bien. Te sale muy bien la cara de asco. Bueno, chicos, hoy vamos a estar reaccionando a vídeos de comida, pero no la comida que hace este hombre. No, porque vamos a hacer una reacción a un canal que ya hicimos reacción, que me flipó. Es un tío que hace dibujos súper realistas y básicamente tienes que intentar adivinar cuál es la comida real y cuál es la dibujada. Y quien gane se lleva un beso. Ah, que conquista con puntos. Un beso de quién. Vale, estábamos hablando sobre qué reto hacer para el que pierda y hemos decidido que el que pierda va a estar cocinándole durante todo un día al otro lo que le pida. Todo el día entero, pero es que además el problema aquí es que... Solo puedo ganar yo, porque tú no sabes cómo decirlo. No, al revés. O sea, o sea... No, yo creo que te has liado. Yo no sé cocinar, entonces, como ganes tú, vas a seguir perdiendo también. No, pero también te digo que yo creo que si te toca a ti cocinar, te doy algunas pautas, igual, cuidado, ¿eh? Voy a estar todo el día fregando, cacharro. Todo el día fregando, sí. Bueno, chicos, vamos con el primer vídeo. Acordaos de llevar también la cuenta para ver si nos habéis ganado y dejárnoslo por los comentarios cuando terminemos, ¿eh? A ver, aquí empezamos. ¿Cuál es el real y cuál es falso? Vale, bueno, empezamos con un wrap de estos de... ¿Un duram? ¿Este es el primer, el durum? El de izquierda es falso. Se ve la sombra, es un poquito el color, me parece menos real. Yo creo que es el de la derecha, el real... Bueno, ahí está. Ahí está. Yo he dicho cuál es el dibujo. Seguimos cuál es el dibujo, ¿vale? Vale, ok. ¿Vale? Que se nos hace conmigo. En este, uno, uno, porque... Esto, lo flipante es que ahora nos enseña cómo lo hace. Y es que es increíble. Es increíble. Increíble. Yo ya no me acordaba de lo realista que era, ¿eh? Pero es que además, fíjate que lo hace con pinceles y tal, que no lo hace en ordenador, ni mucho menos. O sea, es todo súper, súper real. Sí, o sea, que no es que haga la foto, la imprima y lo pone ahí. No, no, no. De hecho, quedaría más falso si fuese una foto, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que también. Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¡Uy! ¡Uy! Aquí. Vale, yo digo que es esta. Yo digo que es esta. Yo también, yo también, yo también. La de la tercera de una a la izquierda. Es como más fea, ¿no? Sí, creo que es como que esta... Por favor. Sí, la está apartando. Sí, la está apartando. Va a ser esa. Es, es, es... Es, ya está, ya está. Es. La pregunta es, ¿es pintura o es dibujada? Es que esas tienen más trampas. Porque es un pegote de pintura y entonces las sombras son reales. Es increíble. Sí. Pero aún así, o sea... Pero que ha hecho el patrón... Bueno, esto se nota muchísimo, ¿eh? Es muy patrón, sí. Claramente el dibujo es el de la derecha. Es... Es broma. Es broma, es el otro. No. Es el de izquierda. Aquí sí que se nota mucho. Aquí... Se nota mucho. El problema... Yo creo que le juega una mala pasada a los brillos, tío. Las sombras, ¿no? Sí, las sombras, los brillos y demás. ¿Qué ha hecho? Porque como... Ah, que está dentro del bote, es de verdad. Creía que el bote también lo ha dibujado. Mira tú lo que te digo. No, 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 no. No, 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 no. Este sí que es cierto que aquí ha pinchado. Aquí ha pinchado un bobillo. Sí, se ha notado mucho. O sea, de hecho, no me parece real. A lo mejor si no tengo la referencia al lado... Puede ser. No, en este no. Este no me... Este negativo, amigo. Vale. Ah, que va por dificultad. Que seas paciencia. Ahora este es el medium. Vale. Este va a ser pegote de pintura también, ¿eh? O dibujo. Tiene que ser uno que esté debajo. Yo digo... El amarillo debajo. Yo digo este azul. No, 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 no. Este azul. Yo ya he fallado. Yo ya he fallado. Decía el amarillo que ha tocado, justamente. Yo digo que es el azul el que está al lado de los dos verdes. Sí, sí. El azul ese. No, por favor. ¡No! ¡No! ¡Has pinchado también! ¡No! ¿Qué dices? Es el más real... ¡Es pintura! ¡No vale! ¡Qué cabrón! Estas son ilegales. Estas son ilegales. Eso no vale. Amarilla. No vale. Es punto fake. Encuentra el falso. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hay algo que has dibujado? El fluff. El fluff. El Dr. Piper. El Dr. Piper de la derecha. No, 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 no. Es que lo está moviendo muy rápido. No, es el fluff. Yo digo el Dr. Piper. El de en medio a la derecha. El de en medio a la derecha, dices. Va a estar ahí. Va a estar ahí arriba. Va a estar arriba. ¿Cuál? La Coca-Cola. ¡La Coca-Cola! ¡La Coca-Cola! Pero mira el brillo como es. Que ahora lo ves falsísimo. Como encajaba perfecto con el reflejo que se supone... Es que... El tío es un experto también buscando el ángulo de la cámara y... Pero si ha movido la cámara para todos lados y no nos hemos dado cuenta. Mira, mira cómo lo hace. ¿Cómo sabe? Y sin referencia. ¿Cómo sabe que tiene que dibujar así el brillo, tío? Es increíble. Es increíble. Ahora la veo falsísima, tío. Ahora sí. Ahora a todos los pasados se le ven los cuernos. Bien. Sí, ahora sí. De momento creo que algún suscriptor nos puede haber adelantado, ¿eh? Seguro. A ver, ronda genio. Solo es uno el falso, supongo. Imagina que son todos falsos. Yo digo que es... Oye, no. El que iba a decir el morado que está debajo de naranja. No, se ha movido. El naranja, el naranja. El naranja que está debajo del morado. Yo te digo que es este verde. Yo el de abajo. Ostras, el que ha apartado un poquito. ¡No! Adiós al verde. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Sigo sin verlo. ¿No? ¿Qué dices? Es el rojo. Es el rojo. ¡No, chaval! Ese es imposible. Es que es pintura, tío. Es que el reflejo no es el real. Tiene el doble dificultad. Porque el reflejo y la sombra es el real. Ostras, el de la derecha es falso. El de la izquierda. ¿Cómo que el de la izquierda me asombra? El de la izquierda es el falso. Esto va a ser desempate, chicos. El de la izquierda es el falso. Venga, anda. Tu casa. Pero si se ve la sombra. ¡No! ¡Un puntito para Mike! ¡Sí! Llevo cuatro, tú llevas tres. A ver, esto no sé qué está haciendo aquí, la verdad. Un póster. Vale, está dibujando. Pero esto no era nada de comparación. Solo te va a hacer un póster. A ver, ¿qué hace, tío? Es increíble. ¿El póster es realista o no es realista? O sea, ha copiado un póster de una película, ¿no? ¿O qué? Absolute ro... Es que no tengo idea. ¿Qué pasará después? ¡No! ¡No me había dado cuenta! Es una marca de una bebida alcohólica, chicos. Es vodka. Sí, sí, sí. Absolute... Pero que no había caído. Cuando lo ha enrollado, digo... Parece idéntico. Mira, pues que te va a dar ya dos por el segundo vídeo. Vamos a ver, vamos a... ¿Cuál es el falso? A ver, pizza, Kentucky Fried Chicken, Pop-Tarts... Eh, Pop-Tarts... Estoy viendo mucho... ¿Qué? Riz. Estoy viendo mucho y no sé cuáles son las patatas. Vale, yo aquí lo tengo claro. Son distintas, ¿eh? Son distintas. A ver, las de izquierda no son tan anchas las de McDonald's, ¿no? Yo creo que son de la izquierda del dibujo. Dibujo. Se mueven, se mueven. ¡Qué! Y te lo juro que ni siquiera era porque no parecían reales, sino por el tamaño de las patatas. ¡Tío! Mira, mira, es que... Hemos picado los dos. Fatal. Fatal de los fatales. No, no, no. Oye, un aplauso para este hombre, un se lo merece. Todos aplaudiendo en los comentarios. Todos aplaudiendo ahí. Quiero ver muchos clap, clap y emojis de aplausos. Emojis de aplausos. Es un crack, es un crack. Daré corazones a los que vean que lo hacen. Sí, sí, sí. Tenemos pizza. Tenemos pizza. El de izquierda se nota que es plano. El de izquierda... Pero por los bordes, ¿eh? Y por el brillo. Por el brillo también. A mí me gusta más la... O sea, me parece más apetecible. ¿Apetecible? Apetecible. Pero se notaba que era... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que era dibujado entero! Yo creía que era una cortulina cortada y puesta sobre... Una cortulina. Una cartulina. A ver, es que estoy flipando. No puedo vocalizar así, ¿sabes? Hablas balleno. Vale, real. Ostras. El de la derecha me parece falso. El de la izquierda es falso. El de la izquierda me parece más falso por las sombras, ¿no? El de la izquierda es falso. Yo digo de izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. 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 Vale, bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Sí, siempre me parece que es muy agradable el tío del Kentucky Fried Chicken, tío. Es como un abuelete que sabe cocinar. Sí, cae bien, ¿no? Cae bien, sí. ¿No te pasa que aunque el de las sombras son como más falsas, el de la derecha, por cómo está como recortada, parece que es un dibujo también? También es que ya vas condicionado. La memoria la tienes condicionada ya. Sí. Sabes que va a haber un dibujo. A ver. Aquí... Ostras, polinesia. Es imposible. Yo digo que el de la izquierda. Derecha solo por ir a la otra contra ya. ¡Toma! ¡Toma solo dos puntitos más pa'l Mike! ¿Qué dices? Te voy ganando de dos. Me ha engañado el brillo, tío. Yo lo he hecho solo por ir a la contra ya. No tienen ni idea. Y digo, a ver si para ir a la otra contra ya. Bueno, yo creo que este día no lo remontas, ¿eh? No. Me vas a estar cocinando todo un día. Qué bonito. Que más voy muy chivarita. Se te va a pedir recetas top of the world. Top of the world. Mira con los reis. ¿Por qué me parece que el de la derecha es super falso? Sí. ¿Y por qué me parece que no? Espero que el envoltorio sea real. Yo digo que es el de la derecha el dibujo. El de la derecha el dibujo. Derecha de todo. Sí, vale. Pero el envoltorio al menos es real. Es que por un momento he pensado que el envoltorio también era falso. Y digo, no puede ser. O sea, sería una tremenda obra de arte. Bueno, la haría, seguro. A ver. ¡Ostras! ¡Ostras! Ni idea. Ni idea. Ni idea. La derecha. Yo digo la derecha. La izquierda. La derecha el dibujo, digo yo, ¿eh? Yo digo que la izquierda es el dibujo. ¿Has visto los bordes y la sombra como el difuminado? Ahí está. Es que es demasiado... Es que no te lo crees. O sea, cuando lo mueve, el otro dice, sigo teniendo dudas. Es muy real, tío. Te gano de tres puntetes, ¿eh? La ventaja se va... ¿Cómo? ¿Enlongando? ¿Estrujando? No sé. Longando. Se va longando. Me voy longando, chicos. Te vas longando. Me voy longando de aquí. Ojo. ¡Oh, Krispy Kreme! Me encantan estos donuts. Ni idea. Oye, pero... Ah, que hay un donut que es falso. O la caja. ¿El uno o el dos? Yo te diría que el uno. Es el número uno. No va a ser porque se dejará el último para el final, ¿no? ¿Qué hace? No me entero qué está haciendo. El número dos. Te está preguntando. El no tengo ni idea, ¿eh? One last time es el primero. No, voy a decir el dos. Solo voy a decir la contraria. El primero. Por el número tres. Pero si la foto siempre es la misma. ¿Qué hace? Me está vacilando. Did you say. ¿Dijiste el número uno? ¿Te has dicho el número uno? Sí, el número uno es el pintado. ¡Oh! ¡Son todos pintados! ¡Son todos pintados! ¡Nooo! ¿Esto cuenta como punto para los dos? ¿Para ninguno cómo? Para ninguno. Porque nos ha troleado vilmente. ¿Pero qué? ¿Qué leches? Nos ha troleado, tío. Es explicante. Me hace gracia que el último dos ni lo termina. Dices, si esta parte no se ve, ¿para qué la voy a terminar? Claro. No voy a gastar aquí pincel. ¿Sabes? Tengo para aquí... O sea, este proceso, aunque lo veis todo rápido, debe tener horas. De hacerse, ¿no? Un montón de horas. En fin, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. He ganado por tres puntos. Pero, espera. Yo quiero la revancha. Bueno, bueno, tendréis la revancha en el canal del Pirata, que no os has quedado con ganitas de seguir reaccionando a dibujitos estos. Es que es muy crack y, además, en el mío voy a hacer cosas más relacionadas con comida. No te digo más. No te digo más. Va a cocinarme 24 horas, chicos. Sí. He ganado. Eso seguro. Pero ahora nos vamos a mi canal. A seguir con esto. ¡Hasta la próxima! ¡Uh! ¡Hasta la próxima!